Si quieres conocer todos los beneficios de la piña, sus nutrientes y qué pasa si se come durante la noche, te invitamos a seguir este video. La piña es una fruta ligera que aporta vitaminas de grupos C y B, minerales como el potasio y el magnesio, pero también antioxidantes y fibra. Por lo tanto, es una buena opción para saciar el hambre por la noche. En términos generales, podemos enumerar algunos beneficios que puede traer el consumo de esta fruta como parte de una dieta saludable. La piña puede ayudar a perder peso. Como parte de una dieta adecuada, consumir piña contribuye a la pérdida de peso, independientemente de cuándo se consuma. Una de sus ventajas es su bajo aporte energético, ya que cada rebanada aporta tan solo 42 calorías y mucha agua. Además de esto, contiene una enzima llamada bromelina, cuya asimilación se asocia con beneficios metabólicos. En un estudio publicado, ayudó a regular los niveles séricos de leptina e insulina en ratones alimentados con una dieta alta en grasas, lo que fomentó la pérdida de peso. También se destaca su contenido en fibra dietética, nutriente asociado a la pérdida de peso al favorecer la sensación de esa ansiedad. También se destaca su contenido en fibra dietética, nutriente asociado a la pérdida de peso al favorecer la sensación de saciedad. A su vez, aporta manganeso, mineral esencial para reducir el riesgo de síndrome metabólico. Por la noche, la piña ayudaría a conciliar el sueño. Más allá de ser una opción sana para la noche, la piña puede ser un alimento apto para mejorar la calidad del sueño. En particular, ayuda a aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo, una hormona que juega un papel muy importante en la regulación del ciclo del sueño. La piña ayuda a mejorar la digestión. Debido a la presencia de bromelina, la ingesta de piña puede mejorar el proceso digestivo. Ayuda a descomponer las proteínas y convertirlas en aminoácidos. También tiene la capacidad de aumentar la producción de jugos gástricos, lo que también favorece la digestión. Por ello, puede ser de gran ayuda para aquellas personas que padezcan problemas de vaciamiento gástrico o hipoclohidria. La piña tiene una capacidad de antioxidante. Además de poseer muchos nutrientes, la piña contiene otros compuestos interesantes para la salud. Entre ellos destacan varios con propiedades antioxidantes, como flavonoides y compuestos fenólicos. Los antioxidantes ayudan a reducir los efectos negativos causados por el estrés oxidativo. Esto puede causar daño celular y está relacionado con problemas de salud inflamatorios, inmunidad débil, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer o diabetes. La piña también es buena para la piel. Otro de los beneficios de comer piña por la noche o durante el día es su capacidad para nutrir y aportar hidratación a la piel. Esto es debido al alto porcentaje de agua que contiene y a la presencia de algunos nutrientes, como la vitamina C, los betacarotenos o la misma bromelina. Todo ello ayuda en la producción de colágeno, un componente importante de la estructura de la piel. Asimismo, puede ayudar en el proceso de cicatrización y a prevenir el daño causado por los rayos solares o el envejecimiento. ¿En qué condiciones no se recomienda comer piña en la noche? Que comer piña en la noche sea...